¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más. Yo soy Baker. Amigos, estamos acá. Vamos a jugar otra partida más del set 5.5, ¿ok? Esta reactivación. Y estoy aquí el cliente para darle el inicio del video porque muchos me dijeron, oye, ¿cómo que cambió la temporada? ¿Es nuevo? No, no, amigos. Si tú... Aquí hay un nuevo modo de juego, ¿ok? Si tú vas a clasificatorias normal, duodinámico, hiperroll, es el set 12 de toda la vida que tenemos desde hace dos meses. Y esta reactivación es por tiempo limitado, por eso hay el simbolito. Así que nada, solo la aclaración, gente. ¡Vamos con la partida! Ahora sí, amigos, ya estamos dentro de la partida. Vamos a elegir un portal. Vamos con... Mira, pues vamos con Yunker Artefacto, ¿ok? Estamos de vuelta en la reactivación, amigos, del set 5.5. Vamos a seguir viendo qué se puede jugar. Te voy a ser sincero, no tengo idea de las compos y yo te recomendaría una cosa. Este modo va a durar poco tiempo, así que no busques, ah, ¿qué es lo más roto? ¿Qué? Es que esto es lo... No, 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 tranqui. Esto es un modo de juego que va a estar un tiempecito. La verdad que por diversión, para ganar, pues, un poco de puntitos y, pues, canjearlos por mi leyenda, ese tipo de cuestiones. Así que, nada, hay que tomarlo con diversión. Hay que probar todo lo que podamos, jugar todo lo que podamos de cosas distintas y punto, ¿ok? No hay por qué buscar la compo más rota del set. No, no, tranqui. Vamos a calmarlo, ¿no? Tu tío que tiene los memes de hace 5 años. Ok, gente, pues nada, a ver. Esto es Portanochecer y esto es, pues bueno, Abominación, ¿no? Qué bueno el Nunu, amigo. Ve nada más. Provoca a besarlo y esas cosas, ¿no? Digo, a mí, no sé a ti. A ver, mira, un Olaf 2 está buenardo. Vamos a meter el Nunu, gente. Y creo que me voy a quedar estacalista, pero vamos a ver si nos dan oro los minions o no. Para poder activar, este, pues, Abominación. Gente, por cierto, la compo del día de hoy la estarán viendo en pantalla. Por si la quieren replicar en sus partidas, ya saben. Les saqué una capturita de pantalla. Digo, otra vez, no tengo ni la más mínima idea de qué voy a jugar. La verdad que ni me acuerdo de la mitad de las sinergias que hay. Pero, pues, algo divertido haremos, tío. Joder. Joder, tío. A ver si aprovechamos el artefacto de Orn y le sacamos algo bueno. Bueno, vamos a meter esto, gente. Me quedo pareja de Popis. Me quedo Atrox, que es legionario. Y, ¿por qué no? Mientras tanto, aprovechar la etapa de minions como todos los días para desearles un buen provecho. Si están comiendo, desayunando o cenando mientras ven este video. Amigos, muchísimas gracias por apoyar mi contenido en la hora sagrada de la comida. Ok, a ver, gente. Primer aumento. Son de plata. Así que, la verdad que cualquier cosa está buena. Yo creo que voy por Cortacura para simplemente no tener que armar uno después. Vamos por Cortacura. Tenemos un Atrox al 2 por aquí. Vamos a vender esto. Me quedo la pareja de Kalistas. Yo creo que voy a meter a Atrox aquí para darle legionario a Kalista. Ganan velocidad, ataque y omnivampirismo. Ok, cura seado. Eh, tú no. Me quedo esto. Pues yo creo que no subo el nivel, ¿no? Porque subir el nivel no me permitiría... Es que quiero jugar Abominación. Igual los suyos serían meter Redimidos, ¿no? A ver qué trae esto. Manazane, Espejo Bromista, Maldición de Licheo, Animación de Ánima. Me gusta la Manazane, pero ahorita mismo no le saco provecho como que a nada, ¿no? Pues yo creo que iré con apariencia de ánima de mientras. Vamos a dejar de mientras a Atrox cae al frente y le voy a poner una armadura pétrea. Además de una apariencia de ánima, ¿ok? Arco Curvo por aquí de momento en Kalista. Y vamos con esta mesa de pronto, gente. A ver qué onda. A ver, algo que no me gusta de esta temporada, gente. Lo tengo que admitir y se los tengo que decir. Es que hay demasiadas, demasiadas cosas que pueden matar a tus carries de línea trasera. Lo odio eso. Creo que es de las interacciones que más detesto. Mira. Me saltaron los asesinos a Kalista. La Nidalee de esquina a esquina salta a Kalista. Que hay un Atrox rival. Te voltea de esquina, ¿sabes? Como cae mucha mierda que te mata los carries. Y eso es de las peores cosas que no me gustaban de esta temporada. A ver, Atrox, cuando quieras, hijo mío, ¿eh? Tú dale. Aquí te esperamos. Muy bien. Bien, gente. Ganamos la primera. La verdad que este Atrox va a estar medio inmortal durante gran parte de la partida. Así que vamos a tratar de seguir siendo fuertes. Tenemos pareja de Pykes. Sentinelas. Tengo sentinelas, gente. Podría meter sentinelas. El tema... Ah, mira. Esto es legionario. Pues podemos, ¿eh? Eso es vender esto. Meter así. Meter así, ¿no? Le quitamos el arco. Y si ganamos, me quedo esto. Mantenemos legionarios. ¿Y sentinelas qué hacen? A la mierda. Mucho texto. Ok. El sentinela con más objetos obtiene un escudo que otorga la velocidad de ataque acumulable. Ok. Pues vamos a darle un arco a la Olaf para que sea el sentinela más fuerte. A ver. Ahí está. Se pone escudo. Cuando el escudo se destruye o expira, lo transfiere a un aliado con el porcentaje de vida más bajo. La velocidad de ataque adicional se mantiene cuando el escudo se transfiere a otro aliado. Ok. Pues bueno, básicamente escudo y velocidad de ataque que se van ahí pasando, ¿no? Y mientras más sentinelas, más campeones con escudo, quiero pensar, ¿no? Ah, no. Es solo un escudo. Un escudo que va rotando entre fichas. Un escudo que va rotando entre el campeón y un sentinela con menos vida, ¿no? O sea, inicia primero el campeón con más objetos y de ahí el escudito va haciendo esto. Mira. Rotación. Ok. Tenemos acá lista 2. Muy bien. Pues yo creo que quitamos de vuelta ahora de estos, ¿eh? Creo que los voy a quitar. O también podría subir del level. ¿Qué hacemos, wey? Es que está al 2 este bicho. No puedo no jugarlo. 4. Sería vender esto. No. Pues me voy a quedar así, gente. Voy a confiar en que la ganamos. Vamos a poner acá el pie que la gente suele posicionar de este lado. Para que salte de línea trasera. Acuérdense que es asesino. Entonces requiere estar posicionado bien siempre donde quieres que ultee por primera vez. Ahí está. Vamos a darle lágrima para que ultee pronto. Le está pegando por allá la Lux. Tiene redimidos el rival. Los redimidos básicamente ganan escudo y resistencia. Sin más. Un poquito más, un poquito menos. Bien el Atrox ahí. Amigo, me falta como daño, ¿no? O sea, de que el Atrox tanquea muy bien. Pero, coño, no tengo prácticamente daño. La Syndra por allá arrojándole la trasera. Atrox que camina. Excelente. Muy bien, amigos. Pues seguimos ganando, ¿eh? Vamos a quedarnos esto. Para ver si podemos cambiar la mesa a redimidos con... ¡Dale! Ganen de una vez. Redimidos con legionarios. Y así le aprovechamos a la Kalista al 2. A ver, si me dejan esa balada P. Si me dejan esa vida. Tío, si me dejan la balada P hago una Guinso. ¡Me... ¡Ah! Bueno, no importa. Vamos por Guantelete. Yo la verdad que quería Guantelete de primeras. Porque de esa manera puedo armar... No puedo armar nada, amigo. Quería la Guinso, pero bueno. Pike 2. Ok, aquí cambia la cosa. Tiene no Pike 2. Entonces yo creo que sí que me quedo los contendientes. Los sentinelas, perdón. Vamos a vender esto. Vamos a vender Syndra. Y también las leonas mismas. Y cerramos con 10 de oro, gente. Pues nada. La verdad que de momento vamos bastante fuertes. Vamos a pasar el arco curvo acá, Kalista. Y que el escudo este de los sentinelas inicie en Pike. Pues estamos muy bien posicionados, eh. Oye, y si pongo mejor el escudo acá. Es que esto se cura, ¿no? Inflige daño físico y se cura 300. Es que se cura 300 por cada habilidad. Yo creo que Atrox es buen... Semi-tanque, por así decir. Es que los dos son peleadores de ataque. Ninguno de los dos como tres es un tanque, en verdad, eh. A ver, este tiene la sinergia de abominación. La que le subí la otra vez. Aturde a 3 fiches el Pike. Se invoca al Sion. Muy enojado. Es como yo en las mañanas. Se levanta con el mismo humor. Va a caer el Pike finalmente. No, de hecho no. Ganamos sin que siquiera me ganate una sola ficha. Racha y victoria de 4, gente. 10 de oro. Estamos bastante fuertes. Pero tenemos el problema más grande de todos. Y es, ¿qué jugábamos, gente? ¿Qué jugábamos para aprovechar esto como un tanque muy fuerte? Podemos jugar Galio o Rel. Que son fichas de coste 4 muy, muy tanques. Para tener un super tanque. El tema es, ¿qué ponemos en línea trasera? Ahí habríamos que ver qué campeón puede ir ahí. Que aproveche, ¿cómo se llama? Ginso de alguna manera. Pues acá no queremos nada, ¿no? A ver, ¿qué onda, amigos? Contra Miss Fortune. Uy, esa Miss Fortune, amigo. A ver, pero la gente está troleando. Que le puso diente en Ashur con este objeto. Amigo, pero un objeto da velocidad de ataque. Y el otro objeto te quita la velocidad de ataque. Estamos todos tontos. ¿O solamente él? Vamos a ver, el Atrox por ahí. Se cura 300 de vida. Muy bien. Vamos, seguimos pegando. Pues, papu, no me mataste ni una ficha. Reacciona, compa. Despierta. Vamos a sacarnos todo esto por si nos llega a servir algo. Capaz si me dan dos sentinelas más. No, son de coste 4. Pero, a ver, puede pasar, ¿eh? Que me den el Rack en algún Lucian o Galio. Y meter 6, este, sentinelas. Pero bueno, gente, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Pues, casi, ¿eh? Pero me dieron a la rel que sí la quería para mi compo. Me gusta, me la quedo. Me la quedo, gente. Esta la vamos a jugar ahorita. Nice, amigos. Oye, me dieron para hacer acá guinzo. Y tenemos para hacer otra guinzo más. Gente, me gustaría probar Kylie, güey. Jugar Kylie. Para quien nunca vio la Kylie del set 5, está bastante, bastante buena. Como para no jugarla, güey. Tenemos acá para meter estos bichos, güey. Para meter redimidos. Es que ya no sé qué quedarme, si redimidos o esto. No sé qué hacer, gente. Me gustan dos muchachos. Que quiero jugar esta rel. Me siento tonto no jugándola. Tenemos guante. Uy, pues me voy a quedar así mientras. Es que no sé qué hacer. Porque, a ver, es redimido, corazón y jineto. O sea, solo puedo aprovechar redimido. Pero tendría que quitar sí o sí estos. Es que sería perder sino Kalista. Puedo perder Kalista y jugar con Ginson Barus. También es una opción, ¿eh? A ver qué onda acá. Bien el Pyke. Ahí aturdeó cuatro fichas. Buenísimo. Me matan a por ahí a mi tanque. Qué bueno. No era un tanque como tal. El Vladimir ese que se cura un huevardo. A ver si Pyke puede llegar a ser la épica. Alcanzamos a matar al Vladi de último momento. Bien Pyke que hace muchísimo daño. Kalista tiene que empezar a rematar las últimas dos fichas. Y ganamos, gente. Nice. Mantenemos racha, loco. Let's go. Vamos, vamos, vamos. Dame un aumento así. Algo... Puh, locura. De fiesta. Me voy a nivel nueve, güey. Pegamos un fast nueve. Nos vamos a nivel nueve y así este... Buscamos a la Kayle, güey, ¿no? Yo creo que lo voy a hacer. Me la pela absolutamente todo. Subimos acá al seis. Sentinela. Otro arco. Nanana, locura, Chabaloski. Vamos a meter esto. Yo creo que así, gente. Vamos a jugar con esta mesa si no de mientras. Vamos a darle doble guinzo a este pana. Así. Y vamos a poner los objetos tanque en rel. Nanana, gente. Vamos loquísimos. Loquísimos. Venga, amigos. Oh, y no. Tiene pop y asesina. No, pues se me va a remorir el Varus. A ver si rel ultea. Rel cuando ultea, le ultea a tu aliado más lejano si le da escudo. Oh, y me ultió el Thresh también. Dale, Rel. Dame escudito, amiga mía. Ahí está el escudo. Mira. Let's go. Aguantamos. Nos matemos con vida. Varus sigue pegando. Tiene corta curación en su habilidad. No. No, no tiene. Tengo corta cura en este aumento. Oye, pues mi Varus sobrevivió, ¿eh? No me lo matan. Y mira lo rápido cuando te ataca con las dos guinsos. Nah, buenísima, gente. Muy bien. Let's go. Let's go. Ah, me vendo esto. Me la pela. Hagamos economía, güey. Rufián y contendiente. Podemos meterlo ahorita, ¿eh? Va a darle contendiente a Irelia y a Olaf. Mmm, 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 mmm. Podremos meter esto, gente. Es acorazado y caballero. Pero sobre todo porque me da acorazado. ¿Qué es? Tu equipo obtiene armadura. Me enfrento contra daño mágico, físico y físico. Gente, voy a subir a nivel 7 y lo voy a meter. Me sale muy barato, además. Y vendemos a este rufián. Nah, me toca justo el único daño mágico. Bueno. A ver, tiene Varus 2 igual, ¿eh? Me sirve. A ver, no mucho, pero bueno. Algo es algo, ¿no? A ver, la Lux. La Lux pone escudos. No es la gran cosa, la verdad. Ahí está Irelia. Mira, le puso escudo esta vez a Pyke. Y bueno, a todas las fichas aliadas cercanas que les alcanza el escudo. Así que está buenísimo. Cuidado acá. Bien Varus haciendo muchísimo daño. Me lo rematan con mi propio Pyke. No importa. Otra última vez de Irelia para mantener con vida al resto del tablero. Y mantenemos racha, amigos. Let's go. Nah, buenísimo, buenísimo. Amiga, ¿te mueres o qué, Lux? Bro, Dios mío. Todo lo que tanquea al bicho, ¿no? Otro. No, pues ya se lo lleva. Bueno, a ver, otro arco sí, ¿no? Yo creo que sí otro arco. No recuerdo qué tipo de daño hacía Kyles. Daño físico mágico. No recuerdo, la verdad. Uh, Jax, buenísima. Acorazado contendiente. Pues entonces quitamos... ¿Qué quitamos, güey? O sea, que se debe quitar esto, ¿no? Permanezco con acorazado, pero me da contendientes. Contendientes, ¿qué hacen? Obtienen escudo y daño de ataque adicional cada segundo. Escudo de 20% de subida máxima y 4% de ataque. Ok, yo quiero jugar más o menos estas fichas. No sé si lleva... Es que, la verdad, no recuerdo qué tipo de daño era Kyles, gente. Ahorita vamos a ver. A ver qué onda, Pyke. El ulti ahí. Ulti a gran parte del tablero rival. Muy bien. Oye, no ha turdido al Varus rival, ¿eh? Muy bien. Mira acá, ¿eh? Me estaba matando la Nidalee y Rel me puso escudo en Varus. Eso es lo que hay también en esta temporada. Hay muchas fichas que te ayudan a salvar a tus carries. A ver, normal. Habiendo la sinergia de asesinos, tendría que haber cositas así, ¿eh? Amigos, seguimos en racha. 100 de vida todavía. Nada, nada, nada. Y se viene, por cierto, amigos, objeto radiante. Es verdad. Qué bueno que no armé esto. Capaz si me dan otra ginsa más y esta vez radiante. ¡Ah! Espera, hay que equipar este arco. Para que me den experiencia con mi segundo aumento. Casi la cago. A ver acá. Uh, mira nada más esta tiendita. A ver, Pengu. Ok, no hay ginsa radiante, pero hay huracán radiante. ¿Y sale pistola radiante? Me gusta más la idea de sale pistola radiante, ¿eh? Uh, le doy con menor porcentaje. Me gusta mucho la idea de sale pistola radiante, amigo. Para mantener con vida esa rel. Me gusta, me gusta. Esto me lo quiero porque es cazador. Va a ser útil para darle más daño a Varus. Y vamos a meter así, ¿no? En verdad siento que es un error. Siento que debería cambiar acá, güey. Quizás quitar los sentinelas. Pero si tengo un Pyke 2. Quizás quiero quitar Irelia y Olaf y jugar mejor tanto... Tanto esto que me da cazador como esto que me da más acorazado. A ver qué onda, güey. Aatrox al 2 con 3 objetos. Tiene el objeto ese de ascenso. Muy bien. La regla aguantando. Me salta otra vez Niali, amigo. Qué pesadas las Nialis, ¿eh? No, amigos. Estes objetos para jugar Kyler van a ser una locura ahora que lo pienso, ¿eh? Van a ser una locura. Creo que Kyler se jugaba de hecho así, ¿eh? Doble ginsa con sale pistola. Creo que alcanza a recordar y se jugaba de esa manera. Muy bien. Vamos a cambiar la mesa, güey. Sí, vamos a meter estos dos. ¿Cazador qué es, güey? Obtienen una mejor velocidad de ataque que se activa y se desactiva cada 4 segundos. Ok, gánamelos y ataque cada 4 segundos. Ok. A ver, entonces... Mira, y esto también está God. Muy bien. Entonces, quitar estos dos. Jugamos así y así. Tengo menos sinergias, pero es más fuerte. A ver... Sejuani. Muy bien. Entonces, subimos acá al 8, gente. Metemos esto. Me da portanochecer que es escudito. Y me da asesino. Vamos a poner uno de cada lado, básicamente. Vamos a darle... Yo creo que un valor del titán... Se lo quiero dar a Jax, pero se lo vamos a dar a Pyke porque él está al 2. ¿Y qué es esto? Sterak y Garra Dragón. Pues esto sí que se lo podemos dar a Jax. Jax carrea bien, gente. Jax era de mis fichas preferidas de esta temporada. Es un carry de cuerpo a cuerpo. Es muy bueno. A ver qué onda, güey. Esto hace daño mágico, ¿no? Sí. Ok. Entonces, tener 3 acorazados acá contra él no me sirve. Porque es solamente armadura, no resistencia mágica. A ver. Uy, me ultió el 3, ¿eh? Creo que tengo que cambiar el lugar. No, amigo. Creo que tengo que mover a Varus de lugar, ¿eh? Para que no me pase eso. Pero igual date cuenta que seguimos ganando, ¿eh? Oye, he dicho pasar objetos a Felios, ¿no? Sí, qué tonto yo. Mejor hay que pasar objetos a Felios. Venga, va, güey. Somos nivel 8 con prácticamente 50 de oro. Se viene último aumento. Si me dan aumento de economía, lo piqueo. Y trato de sacarle una legendaria del 3, güey. Chingue su cola. Una legendaria del 3, la que sea. Cualquiera es buena. ¿Cuál es la vida? Ya no me acuerdo. El timo, güey. Que cuesta vida. No, esto nunca. Vendas del combate. Yo creo que es muy bueno vendas del combate acá. ¿Portarón? No, no, no. Experiencia, güey. Nada, pero experiencia... Nada, güey. Es que yo creo que sí es vendas del combate. Es que me hace muy fuerte. Chingue su cola. Vamos con experiencia. Muy bien. Vamos a pasar objetos a Felios, gente. Nice, 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 nice. A ver, ¿qué onda, amigos? Este no trae asesinos. Buenísima. Diana por ahí que salta. Pyke también. Ahora tenemos a Felios con objetos. Ya no estamos en la esquina para que no multeen los 3 y esas cosas. Mira el ulti de Diana. Buenísimo cómo va a traer todos hacia el centro. Se me está muriendo la rel. Se mantiene con vida. Todavía sigue pegando. Amigo, la rel no muere. Re rel no murió nunca, güey. La mantuvo con vida. El salepistola radiante. Ve, 5.000 se tanqueó. 5.000 de escudos. ¿Y cuánto curó el la Felios? Curó 1.500 casi. No está mal, eh. Ahí, Vern. Venga, amigos. A ver qué onda por acá, güey. No tiene igual asesino, pero tiene a Thresh. Tiene Kyle ya, eh. Él tiene Kyle, güey. A ver qué tipo de daño hace. Carry de ataque. No, si es de daño físico. Bueno, no importa porque vamos a hacer salepistola radiante. Mira la Felios, lo que alcanzó a pegar ahí en línea trasera. Vamos. Continuamos pegando. Otro ulti más. Toma. Oye, no, no, no. Lo que pega a Felios. También tiene una cosa, gente, con la tontería. Si veo que nadie más juega a Felios y una vez sacamos a Felios 3. Da igual. Haremos cualquier mierda. Pero algo sacaremos traviesón. Uy, pues si me dejan esa vida en Diana, yo la quiero, eh. Diana vida, yo la quiero. Me viene muy bien. ¿Por qué hago redención con esta lágrima para la rel? Nada, amigo. Mi rel va a ser inmortal prácticamente, eh. Mi rel es que va a ser inmortal, güey. Atrox. Diana 2. Hacemos esto. Redención para ti. Vamos a pasar el doble guante a Diana. Y le dejo el valor del titán todavía a Pyke. Oh, shit. Este es el que tiene full asesinos. Nada, este me mata a la Felios, güey. Este me mata a la Felios. O sea, es que, amigo, es que esta... Esta mecánica es nefasta la de los asesinos. A mí me zurra mucho. No me gusta nada. Igualmente, la Felios no se muere, eh. No, no se muere. De un ulti me lo one-shotearon. Es que a mí esta dinámica de los asesinos se me hace re tóxica. Pero bueno, a ver qué onda. Pyke, otro ulti. No, no alcanza a ultear. Diana, por ahí es que le está pegando una leona de mierda. Rel, a ver si das otro escudo. Pues bueno, gente. Vamos a perder racha. Esto, a ver. Esto sé que parece feo. Y es feo. Pero esto es algo que vivíamos en el set 5.5 en su momento, amigos. Venir muy fuerte en racha de victoria y perderla. Porque, pues, te saltan 8 fichas en línea trasera. La verdad que es bastante divertido. No te voy a mentir. Bastante. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que la manera de contrarrestarlo está súper complicada. Porque si estoy sincera, no tengo idea cómo. Tiene buen 2 este. Que es legendario, amigo. Mira, mira, mira. Nos posicionamos bien, eh. Acá la Diana y el Pyke van a hacer travesuras. Uy, no. Caen mal por culpa de la lápida esta. Pero bueno, igual. La Diana tiene juramente el protector. Vultea pronto. Ahí está. Acerca un poquito al Brand. Está ya literalmente muerto. Seguimos golpeando. La velocidad de ataque escalando bastante con esas doble guinzo en nuestro Aphelios. Cuidado con la abominación que tiene objeto radiante. La rel que ya murió. Aphelios que alcanza a rematar. Nice, nice. Bien, 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 gente. Ya somos nivel 9 acá. No sé si ir mal 10, gente. No sé si ir mal 10 de una vez. Para así o sí sacar legendaria, güey. Creo que está bastante travieso de mi parte. No, güey. Yo creo que sí, eh. Yo creo que sí, gente. Me la pela. Me voy al 10. ¿Esto será mejor que esto ya? Amigos, somos prácticamente ya nivel 10, güey. A ver, queremos entonces, yo creo que una sanguinaria, ¿no? Segador de magia. Ok, pues igual estos objetos no son como tal malos en él. Y esta también era de magia, ¿no? Sí, ambos son segadores de magia. La legendaria que me dejen es a buscar el 3. Porque veo que ya hay un par que tienen algunas, ¿eh? A ver qué onda, güey. Por acá, la diana que no salta en mi línea trasera. Eso es buenísimo. Mi diana tampoco lo hace. Un buen escudo por ahí de la red. Se empieza a curar con ahí con la redención. Y me la están reventando. No, es que lo que cura a Felios con el ulti, ¿eh? Con esa lepistola radiante. Cura muchísimo, amigo. Nada, nada, lo cura. Buenísima. Let's go. ¿Lo matamos? No. Ok, a Felios 3. No es posible porque él tiene una Felios al 2, güey. Ah, gente. Pues vamos a meter full de generos acá en el este. A ver cuál me dejan, cabrón. Un timo sería God, gente. Mira, esto es bueno. Un timo sería increíble, gente. El tema de timo es que cuesta vida. Y me puedo matar. Y no sé cuánto cuesta. A ver, son 9. 9 por 6 de vida. No comerme unas ultis traviesas. A ver qué onda contra este. Lux 3. Tiene Kylie con guinzo radiante. Va a estar muy complicado. Diego en línea trasera. También diana con esa mejor azul. Va a voltear muy pronto. ¡No, amigo! Me arrojó la otra. La Syndra me aventó lejos. ¡No, güey! Troleadísimo. Me fui troleado, perro. Me fui troleado por la Syndra. Nada, no importa, no importa. Vamos bien, vamos bien. Pues ya no jugaremos rel, yo creo. A ver, prefiero pareja de rels que pareja de jacks, la verdad. Esto puede ser útil. Vamos a jugar mesa full legendarias. Oye, güey. A este le faltan dos karmas, ¿eh? Que no me saques karma 3. ¡No me saques karma! Gritaban. Ahí está timo, gente. Es que cuesta 6 de vida, amigos. ¿Quién es su madre? Vamos a comprarlo. Esto lo quiero. Otro timo. Action. Timo 2. Te vas tú. Te vas tú. Entras tú. Entras tú. Entras tú. Entras tú. Ok. Doble guinzo y... A ver, voy a poner objetos de mientras en timo. Estos objetos me parecen mejor en Heimerdinger, pero lo vamos a poner en timo de mientras, amigos. A ver qué onda. Bien, timo haciendo daño ahí atrás. Aquí no, y tú tampoco. Multi de field sticks. No entiendo nada. Solo veo cosas cayendo por el cielo. Solo veo cosas cayendo por el cielo, amigos. No estoy entendiendo nada. Solo sé que hacemos mucho daño en área, la verdad. No busquen explicaciones. Solo disfrútenlo. Oh, y el timo ultió muy mal acá, eh. Ahí está. Ultea a Lucian. Que no me gane. Por favor. 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 ¡Vamos! Ay, gracias. Es que no quiero perder vida, güey. Porque el timo cuesta vida. No quiero perder vida, amigos. Venga, va. Gente, creo que no me va a alcanzar la vida, ¿no? Me faltan 6 más. ¿6 por 6? ¿6? ¿12? No sé contar. Ahorita hago la cuenta. Eh, quiero ese gorro rabadón. Ey, se murió el de las karmas, eh. Ah, no. Y no la agarró. Es tontísimo. No la vio. Es tontísimo. El de la karma es tonto. Es tarado. Lideralmente es tarado. A ver, gente. Son 6. 12 y 18. 36 de vida ocupo. Muy bien. Viego. Tenía pareja de viegos y las vendí. Viego 2. Action. Kayle. Otro viego. Esto. Rel 2. No sé si quiero rel 2. Yo creo que ya no, eh. Yo creo que rel ya no, güey. Y juego mejor esto. Action 2. Esto. No tengo idea de qué hacer, güey. Y no le puse gorro rabadón a Timo. Bueno, se lo pongo a viego igual. Aguántame. Vamos a poner estos objetos acá. Vamos a poner esto al viejo sabroso. Te vas tú. Actions no. Esto tampoco. Vamos, gente. Vamos. Vamos a buscar. Mira, ese cabrón tiene 6 wins, eh. Están buscando todos legendarios al 3, güey. Esto aquí así. Esto lo estamos denegando. ¿Ganamos o no? Bien, el Timo está carriando, gente. Timo con objetos raros está carriando. No sé ni cómo activé todas estas sinergias. Si me preguntas. No tengo idea cómo activé todas las sinergias. Yo metí todo para adentro, güey. Eh, ¿y esa Lux? Ah, claro. Viego se convierte en el que mata, ¿no? Esto al 2. Timo. Denegar la Gwen. Ya murió el de la Karma. Ya. Otro viego más. Esto. Gamer. Esto. Buenísima, gente. Buenísima. Venga, va. Venga, va, gente. Aguantemos. Me faltan 3 viegos, eh. Puedo sacar viego 3. Podemos sacar viego al 3. El viejo sabroso. Venga, va, loco. No le saltan a Timo. Estos buenísimos. El último de Wally Verkatur de gran parte del tablero. Ahí está Lulu con la polimorfia. Lulu, atura a los que están cerca de ella, enemigos y a los aliados les da velocidad de ataque. Nah, amigos, estamos rotísimo. Mesa full legendarias. Estamos muy fuerte, güey. Estamos muy fuertes. Ya no me gana nadie, yo creo, eh. Yo creo que para que estoy acá no me gana nadie. Gente, necesitamos tener dos cosas. O me salen 3 viegos, o tengo el oro suficiente para rolear por los Timos, ¿ok? Porque Timo cuesta vida, no cuesta oro. Así que solo ocupo oro para buscarlo a él. Oro y vida, claro. Pero vida ya tenemos. Vida uno se alcanza para comprarlo al 3. Doble action. Caile. Coño, no. Ponme esta. Solo quiero esto de aquí. Venga, va, amigos. Viejo sabroso. Fiddlesticks. Esto. Esto. Esto no va a salir. Viddlesticks 2. Heimer. Me tengo olvidado, güey. Voy a resetar Diana y me la pela. Falta uno, gente. Falta uno, falta uno. Doble guante en quien? En Heimerdinger. Gente, nos falta un viego para viego al 3. Nos falta un viego para viego al 3. Y le vamos a dar mejor azul. Le vamos a dar mejor azul, amigos. 5 de oro. 5 de su cola. Ya no lo quiero. Bolivar Teemo. 5 de oro. Sigamos teniendo. Aprovecha el bug, amigo. Garen 2. No, 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 no. Garen 2 no. Garen 2 no. Garen 2 no. Garen 2 no. Bueno. Me quedo esto. Vamos a resetear todo lo que podamos, güey. Ganamos o no ganamos, güey. Ganamos o no ganamos. Ganamos, ganamos, ganamos. A la mierda. Lo que aguanta es a Gwen, cabrón. No perdió ninguno todavía, eh. Venga, va, gente. Falta uno. Vamos a resetear esto para economía. Un viejo sabroso, amigos. No sale, gente. No sale. No sale, güey. Vimo. Gente, tenemos viejo 3 estrellas, güey. Viejo 3 estrellas, amigos. Tenemos legendaria, bro. Legendaria el 3. No, 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 no. Mejor azul. Vamos a darle gorro de rabadón. Y vamos a darle sanguinaria, gente. A ver qué puede hacer este viejo al 3. Vamos a ver. Salta línea trasera. Uy, está bueno venir del resto del tablero. Ahí se robó una ficha. Vamos. Sigue pegando. Robo otra ficha más. Es lo menos espectacular que he visto en mi vida. Es lo menos espectacular que he visto en mi vida, gente. Y acá la buena esta gana. Ok, me voy a vender todo el tablero, amigo. A ver si se cago en el 3. Me voy a vender todo el tablero y lo voy a dejar solito. Porque es lo menos, menos épico que he visto en mi vida, amigo. Es lo menos épico que he visto en mi vida. Voy a venderme todo y me la pela. Vendo todo. Me lo quedo solito. Y a ver esto. Venición radiante. Más oro. Vamos a buscar una legendaria del 3. Otra más. Otra más, gente. No me va a dar tiempo, ¿verdad? Heimerdinger pudo haber sido la legendaria. Me la pela. Yo vendo todo. Yo vendo todo. Si no sacaste weñ, eres tonto. No saco weñ 3. Es tontísimo. Es tontísimo. Ah, es que es nivel 8, wey. Vamos, viegos altas. Ahí está. Está solito, amigo. Solo contra el mundo, eh. Robo una ficha más. Robo otra más. Amigo, 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 amigo. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Olvídalo. Hay que meter cosas, wey. Es terriblemente malo. Es terriblemente malo. Terriblemente malo, amigo. No me jodas. Es terriblemente malo, wey. Es horrible. Es nefasto. Es nefasto, amigo. ¿Cómo va a perder? ¿Cómo va a perder? Que es una legendaria. Hizo 8000 de daño. Es malísimo el mierdas. Pero bueno, en el título del video voy a poner la mejor legendaria del 3. Je, 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 je. Tengo 6 de vida. Ya no la puedo comprar, wey. A ver, entras tú, entras tú, entras tú, entras tú. Mirad. Mierda. Bueno, no importa. No importa, no importa, no importa. Vamos a poner objetos en... Aquí. Objetos acá. Amigo, no puedo creer que estoy equipando campeones. No puedo creer que estoy haciendo esto, gente. No puedo creer que estoy equipando campeones. Porque una legendaria del 3 no es capaz de ganar sola. O sea, no fue capaz, wey. Casi perdemos. Estuvimos a nada, wey. Amigos, si les gustó este video, recuerden regalarme un like y suscribirse al canal para no perderse más contenido relacionado con el TFT. Ya vieron cómo sacar legendarias al 3 de acá, wey. Sin más pregar, yo me despido. Soy Baker, se cuidan, se olaban y nos estamos viendo en las Rankeds. Hasta la próxima. Chao.